que tal amigos aquí estamos en la parada de la ruta 7000 nos dirigimos al cobo próxima cabalgata por ahí vamos a andar el compa Mauri ahí en la cámara saludos compa nos espera un día muy pesado el día de hoy nos deja la urban se va la urban hay lugares vámonos compa el presupuesto de hoy compas con todas canchas será que con esto llegamos al triunfo bueno pero ayer nos espera hoy hay pozolito pues gente nos confundimos de parada tenemos que caminar pero bueno se le hace agua es que viene la moto ni modos a caminarle gente eso por ir viendo el teléfono no vean el teléfono mientras van en el colectivo bueno gente nos vemos al ratito chao ok amigos pues ya estamos aquí de nuevo tiempo nos llevó algo de camino de tiempo el camino verdad el día de hoy porque nos bajamos como 4 o 5 cuadras antes de no sé caminar pero espero que el calor está todo lo que da bueno está leve ahorita no si le tengo que prestar la gorrita con una gorra Mauri y al ratito vamos a andar en el contacto con los caballos y todo el movimiento te vas a tener a montar uno compa yo creo que si voy a hacer reparo ahí jajaja bueno pues ahorita vamos a ver como nos va ahorita los caballos están llegando están llegando y pues a ver que como nos va cuánta asistencia vamos a tener el día de hoy nos vamos a ver que que nos dicen a por ahí estos romances nos vamos a ver que nos dicen a por ahí estos romances no los compradores bueno nos vemos un ratito a por ahí con los caballos 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 no ¡Gracias! 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 Para regresar por toda la 14 de febrero Bueno, como Kenchis no le pudo sacar nada Pues yo no le pude, yo nada más no le pude sacar más sonido que ese Vamos a ver al maestro de maestro Vamos a ver al maestro de la tuba De aquí de la banda, ¿cómo se llama la banda? Flor de Mayo Flor de Mayo, a ver qué tal Dale maestro Ahí está, ahí está ¡Arre, arre! Aquí también, en esta colonia Ahí estamos, ahí estamos ¡Viva la banda! ¡Viva la banda! ¡Enới donde sponsors! ¡Viva la banda! ¡Viva la banda! ¡Viva! ¡Viva la banda! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, estamos aquí llegando casi al Cristo de Chiapas Ahí por ahí, Campo Mauri muéstrala ¿Por dónde andamos? ¡Qué belleza! Su calorón está a todo lo que dar a escasos ¿A cuántos grados crees que estamos, Kenchis? ¿A cuántos grados crees que estamos? Pues a 40 que viniera la canción Pues bueno, nos vamos a dirigir a tomar la foto por ahí abajo A por ahí todos los compañeros cabalgateros ¿De dónde nos visita? ¡De Villaflores! ¡Ah, ya soy de Villaflores! A por ahí viene el estandarte Mira, Campo Mauri Ahí está, papá ¿Cómo andamos por ahí? ¿Qué tal, gente? Pues estamos bien, Kenchis, aquí estamos a punto de cumplir la cabalgata que se hizo hoy ¿Cómo ves el calorcito, hermano, el día de hoy? Pues la neta, pues ya raspa la garganta ¿Te arranaste o no te arranaste? Todavía falta la mitad de regreso, hermano Pues ya, mira, mis zapatos Eh, valieron los Nike Si me ven ahí que me patrocine unos zapatos, aunque sea Pero es que hoy era de venir de botas, pero hermano Pero, a ver Ya aguantaron talla esos, ya dieron la la batalla del día de hoy, ¿no? Ya aguantaron, mira, de hecho ya se me rompieron, ya se empolvaron ¿Y qué me decías ese rato? ¿Eres de Villaflores? ¿De dónde es que vienes? Pues yo, yo vengo de Villaflores Y, pues, la neta vi unos compas ahí que de Villaflores Y, pues, me da mucho orgullo ¿Cómo ves la visita hoy al Cristo aquí? ¿Cómo está el movimiento? Está muy chido, la verdad Porque hay mucho movimiento, hay muchos caballitos Y, pues, son cosas que hace una vez al año, pues, hay que disfrutarle La verdad Vamos a regresar, vamos a regresar al rancho Y, pues, vamos a ver cómo nos va por ahí De regreso, pues, creo que vamos a tomar la misma terracería Vamos a estar a por ahí Y, nos despedimos en esta transmisión, ¿no? Compa Mauri, ¿cómo ves? Bueno, no es una despedida, es una estafa Apoyen, por favor, ahí al canal de Kenchi Y un buen amigo que Dentro de todas sus actividades Siempre anda apoyando la cultura La diversión y El entretenimiento Saludos, síganlo ahí en el canal Bueno, amigos, con esto vamos a terminar el día de hoy Pues, ya, algo cansados A soleaditos, ya son casi las 5 de la tarde Pues, a por ahí el compa Mauri Nos sigue grabando, saludanos ahí por ahí Este, compa Mauri ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué andamos grabando? Un saludo cansados Nos dimos que una caminada muy extrema el día de hoy Aunque tuvimos la moto ahí con el compa Ángel Pero, pues, sí se acelera la cosa Pues, cabrón Recordemos que es en honor a San Isidro Labrador Y, pues, vamos a estar presente Con esto nos despedimos, compa Mauri Ahí, este, para... Para... El canal de Team Kianchis, eh Saludanos, compa Mauri Hasta luego, gente No olvides suscribirse, darle like y compartir Y acá abajo le vamos a dejar nuestras redes sociales Para que nos sigan y estemos sin contacto